Este cráter que está en formación en la avenida Circunvalar a la altura del barrio Pueblo Nuevo es motivo de preocupación ciudadana, así lo expone el dirigente cívico Sergio Guzmán. Referente a la problemática que hay aquí con este hundimiento aquí en este sector, es que cuando la administración del doctor Evan metieron una tubería bastante gruesa desde el rombeo de Caipetrol por toda la diagonal 56 y por toda la circunvalar hasta la cancha municipal. Y resulta que con el transcurso de los tiempos, como esta es una vía donde transitaba la tractomula, posiblemente la tubería está reventada. La deformación que se presenta en el pavimento es un verdadero peligro para los conductores que por allí transitan. Hace aproximadamente, yo llamé al señor ingeniero Andrade informándole la problemática aquí, inmediatamente el ingeniero Andrade me mandó unos trabajadores, hicieron el arreglo, pero no lo hicieron como fue debidamente, que era sacar toda esa tierra hasta llegar a la tubería a ver qué problema tiene la tubería. Guzmán ha puesto una colombina de su propiedad para evitar accidentes. Pues sí, porque yo me di cuenta del problema del taxi y oí el ruido y como fue ya como a las 8 o 9 de la noche, saqué una colombina que yo tengo ahí en mi casa y la coloqué ahí para evitar un accidente. A eso que se debe que está puesta la colombina ahí. Enlace Noticias dialogó con el director de autopavimentación, Fernando Andrade, quien se comprometió a enviar personal lo más pronto posible al lugar.